No como el inverso se escribo desde que estoy enamorado Mi rosa yo veo la vida desde que estoy enamorado Ha bastado una sonrisa de tus labios para que yo me enamore Y vea la vida distinta tan solo por ti Tengo una estrella en el cielo desde que estoy enamorado Ha bastado una sonrisa de tus labios para que yo me enamore Y vea la vida distinta tan solo por ti Ay, no como el inverso se escribo desde que estoy enamorado Mi rosa yo veo la vida desde que estoy enamorado Y te miro una estrella en el cielo desde que estoy enamorado Ha bastado una sonrisa de tus labios para que yo me enamore Y vea la vida distinta tan solo por ti ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.